No soy estrella de televisión, yo no me engrupo con esta cuestión No soy político, tampoco un actor, menos un mono de los reales y yo No necesito andar en pelota, ni de copete llenarme la boca No necesito hablar puro sexo, pa' que me digan que soy macho recio Sácate la máscara mi amigo, sé que en mí lo escucho más sencillo Siempre está viviendo tan moda, para que el mundo se devora Sácate la máscara mi amigo, sé que en mí lo escucho más sencillo Siempre está viviendo tan moda, para que el mundo se devora Libre soy para ventar, no me llevo a la corriente Ya no soy un santo más, eslupido por la gente Libre soy para ventar, no me llevo a la corriente Ya no soy un santo más, eslupido por la gente Libre soy para ventar, no me llevo a la corriente Ya no soy un santo más, eslupido por la gente Nada me hará cambiar, mi decisión es firme y total Aunque me digan que soy entupido, yo tengo sesos y no estoy vacío Amo la paz, también el amor, me gusta el baile, cantarle a Dios Yo seguiré firme adelante, cantando al mundo de algo importante Sácate la máscara mi amigo, sé que en mí lo escucho más sencillo Siempre está viviendo tan moda, para que el mundo se devora Sácate la máscara mi amigo, sé que en mí lo escucho más sencillo Siempre está viviendo tan moda, para que el mundo se devora Libre soy para ventar, no me llevo a la corriente Ya no soy un santo más, eslupido por la gente Libre soy para ventar, no me llevo a la corriente Ya no soy un santo más, eslupido por la gente Libre soy para ventar, no me llevo a la corriente Ya no soy un santo más, eslupido por la gente Libre soy para ventar, no me llevo a la corriente Libre soy para cantar, hoy libre soy para pensar Sácate la máscara mi amigo, sé que en mí lo escucho más sencillo Mucho más sencillo Sácate la máscara mi amigo, sé que en mí lo escucho más sencillo Siempre está viviendo tan moda, para que el mundo se devora Sácate la máscara mi amigo, sé que en mí lo escucho más sencillo Siempre está viviendo tan moda, para que el mundo se devora Símpre está viviendo tan moda, para que el mundo se devora